¿Sabes que por ley cualquier cachorro de una raza considerada PPP debería llevar bozal y no lo puede soltar para jugar con otros cachorros? ¿Y que un perro puede considerarse potencialmente peligroso por reunir algunas características como son tener el pelo corto o el pecho ancho? Para poner solución a esta situación se está redactando una nueva ley para evitar la discriminación por razas. Pero vamos por partes. Lo primero, antes de hablar de esta nueva ley, vamos a hablar de la actual, la que está vigente ahora mismo. En España hay 8 razas consideradas como potencialmente peligrosas, amistosamente conocidas como potencialmente chungas. Pero esto ya no solo a nivel estatal, que es ese número, sino que en cada comunidad autónoma se puede ampliar este listado inicial. De hecho, aquí en Valencia tenemos 15 razas. 15, nada más y nada menos. Que es una completa barbaridad. O sea, prácticamente solo se libren los chihuahuas. El objetivo de esta ley era garantizar la seguridad pública, garantizar la seguridad de la ciudadanía. Lo cual se ha visto que no se ha cumplido. Ha sido una ley ineficaz. Porque al fin y al cabo, en estos 21 años, que se dice pronto, que ha estado en vigor esta ley, prácticamente las estadísticas de ataque no han variado, lo más mínimo. Y aquí es donde entra en juego la nueva ley que se está redactando. ¿Cuáles son los objetivos que busca? Evitar la discriminación por razas. En la ley actual, un perro al ser ya de una raza se catalogó como potencialmente peligroso. Lo cual no tiene ningún sentido. Pero ahora lo que se busca es analizar y evaluar a cada individuo, manteniendo la raza al margen. Esto se consigue a través de una serie de pruebas para evaluar el comportamiento que veremos ahora a continuación. Y segundo objetivo. Garantizar la seguridad ciudadana y el bienestar animal. Las dos cosas. Esa es la gran diferencia. Porque en la ley actual, solo, solo, se busca la seguridad de la ciudadanía. Lo cual está muy bien. Pero se queda corto. En cambio, con la nueva ley, queremos las dos cosas. Tiene como una visión más global, ¿no? Acaparar el bienestar tanto de las personas como de los animales. ¿Y en qué consisten las pruebas? ¿Quién las va a hacer? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? El objetivo es valorar el comportamiento de un perro para poder evaluar si es apto para convivir en sociedad. Si es aceptable. Y para esto se va a valorar a cada individuo de forma... Individual. Lo que se busca es evitar que los perros no tengan que utilizar ciertas medidas de seguridad de por vida. Como son el bozal o no poderlo soltar nunca. Que eso no tiene ningún sentido. Con la nueva ley, lo que se quiere es hacer un cambio de conducta para modificar los perros que tienen problemas de agresividad. Modificar ese comportamiento. Y luego, una vez esto ya esté hecho, se hace una evaluación para ver qué tal. Para ver si ese perro ya se comporta de forma aceptable en sociedad. Y si esto fuera así, ¿qué es lo siguiente? Pues evaluaciones posteriores. Pero ya serán más ligeras. Ya no serán tan rigurosas como la inicial. Pero sí que se busca asegurarnos que se va manteniendo esos objetivos conseguidos. Y que ese perro no recae. Y de esta forma que se puede integrar al 100% y que haga una convivencia normal. Súper importante destacar que estas pruebas no tienen carácter oficial. Al fin y al cabo, en la nueva ley todavía están viendo qué puntos se van a incluir en las pruebas. Porque no está claro. Así que, ojo con esto. Que si quieres gastarte dinero en hacer una prueba en una entidad privada. Es genial. Quiero decir, cada uno con su dinero hace lo que quiere. Yo colecciono Barbies. Pero que sepas que no va a tener ninguna validez. La valoración será tanto sobre el perro como sobre la persona. Porque al fin y al cabo, en la legislación vigente, en la actualidad, se descarga prácticamente toda la responsabilidad en el perro. Y nada, o prácticamente nada, en la persona. Sí, hay un test de psicotécnico y demás. Pero en este test es bastante fácil de superar. Bastante mucho. Y la valoración no debería ser así. Al fin y al cabo, hay que tener en cuenta las dos partes del binomio. Porque una persona que haga un mal manejo cuando está con su perro, es muy fácil que deriven problemas de comportamiento. Hay que tener en cuenta las dos cosas. En las pruebas habrá una revisión veterinaria, para comprobar que no hay ningún problema de salud que pueda o provocar o agravar la agresividad del perro. Al fin y al cabo, esto es fundamental tenerlo presente. Pero aparte de las pruebas veterinarias, también van a haber pruebas de comportamiento. Todavía está por determinar cuál va a ser la figura profesional que se va a encargar de realizar estas pruebas de comportamiento. A priori, pues, bueno, serían profesionales como los etólogos o los educadores caninos. Pero lo que sí que está claro es que esta ley busca ser inclusiva y no exclusiva. Es decir, incluir a varios gremios de profesionales del mundo relacionado con el perro. Las pruebas del perro serán tanto en el entorno habitual del perro como en recintos. No solo se va a evaluar en recintos cerrados, que es lo que se ha hecho toda la vida en la mayoría de las pruebas de sociabilidad. Esa parte de que se haga en el entorno habitual del perro es un gran punto. ¿Por qué? Pues porque permite evaluar de forma mucho más objetiva y realista el comportamiento de ese perro. Conforme vaya apareciendo más información relativa a toda esta ley, te iré poniendo al día. Subiré más vídeos para que estés informado. Así que suscríbete. Dale al botón de aquí abajo. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!